¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos chicos en Valcracera 3 Y con un nuevo capitulito y hoy se viene un capitulito que os quise enseñar ayer Pero no medio time porque estuvimos con la de corazón de la cocina y toda la historia, ¿vale? Eh, chicos, reto, reto, llegar a más de mil likes, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguramente mañana se viene la primera batalla del torneo de artes marciales Y ya veréis como queda la cosita, ¿vale? Probablemente sea mañana, ¿vale? No lo aseguro, pero probablemente sea mañana Vais a tener el torneo por vídeos, cada ronda un vídeo individual en mi canal Ya sabéis que el torneo lo hago en mi canal Y bueno, dicho eso chicos, vamos a darle caña al tema Porque os quise enseñar de que ya teníamos aquí Por cierto, que hay que ponerle nombre al dragoncito fantasma Ese sí que sería Shadow Dragon Ese sí que sería un Shadow de este, o sombra o fantasma, bueno, como sea Como sea, uy, no llego Vale, y me he quedado ya sin gas en las botas No puedo saltar más Pues mirad chicos, están los dos súper juntos, tío A ver, el roce hace el cariño Pero que con menos cariño también se va a apañar ahí, ¿vale? Separarse Mirad chicos como se le transparentan los huesos Como es de guapo Es tremendo, tío A ver un momento, si hago shift click derecho Es que la montura no sé si la puedo quitar Me subo No se la puedo quitar la montura Ay, qué pena me da Que no le puedo quitar la montura Ay, qué pena me da Madre Pues espérate Yo no tengo ninguna otra montura No sé si Cristal estará por ahí Me puede dejar una montura O lo que sea Habla por aquí, Cristalera ¿Tienes montura o no tienes montura? Ay Dani ¿Tienes montura que dejarme? Un momento Vale, vamos a ver si tiene una montura Para que me pueda dejar Vamos a hacerle un catapuma a su casa allí Para aunque sea poder ver el dragoncete Vale, no tengo bloque No tengo bloque Me cago yo en la leche Vale, a ver, no pasa nada Porque me pongo esto Dani es que es un manco y no lee nunca Sí Voy pa' tu casa Vale Aquí Creo que va a buscar la montura Uy, todavía tiene esto así Desde lo que le hizo Black Madre mía Vale, a ver si me la deja, chicos Si os puedo enseñar el dragón Cómo vuela, lo guapo que es Y toda la historia Porque está tremendo Hola, Dani ¿Qué hace corriendo el círculo así? Vale, que la sala la tendrá aquí Mira cómo busca No sabrá ni que estoy aquí detrás, ¿sabes? Está buscando, está buscando, está buscando Ahora es que no me dice Ostras, pues pensaba que sí, ¿no? Vale Vale Ahí está En ese cofre Vale, ya sabéis en qué cofre tiene daño y la montura No, ahí no está Ahí tampoco Tampoco Pues no lo sabemos todavía Madre mía, compañero Tiene la montura La que está liando, loco, con los cofres No tiene la montura La tiene, no la tiene Yo es que en lo demás no podemos abrir el cofre del resto Es decir, puedo abrir un cofre suyo ahora Pero No No los abrimos Como norma está Que nadie abra las cosas de nadie Vale, ahí abajo Oh, yeah Gracias Te la traigo ahora Sí, sí Vale, vale, vale Solo una Ahora se la traigo La tengo encima Oh, espérate, espérate Eh... Vale, vale, vale Tiene 10 Ok Gracias Por el regalo Gracias por el regalo, pues Toma, te voy a tirar el carne para compensar el regalo Ala Pues vámonos para casa, chicos Vámonos para el dragón Os lo voy a enseñar volando Y toda la historia Es una fucking pasada Y... Es una maldita pasada El dragón ese No sé cuál me gusta más Decidme a vosotros Cuál os mola más ¿El de fuego? ¿O el fantasma? ¡Oh! Que se han dado un besito Que los he pillado Dándose un besito Mira, mira, mira Que se gira Besito 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 ¡Ay! Que le ha rechazado el besito Se lo está rechazado ¡Ay, qué bonito! Mi dragoncito Madre mía, mi nieturón Vale, a ver Tengo que darle Aquí, así La montura del fantasma Mira, qué guay What? Qué guapo, tío Vale, a ver Vente para acá Vente para acá Bueno, aquí viene un dilema, chicos Ahora Quitar la rienda Al dragón A ver Vale, esta rienda por aquí Vale Esta rienda tiene que venir aquí Y aquí Y yo ahora me subo en él Chicos Preparados Listos ¡Ya! ¡Wow, chaval! Qué bonita en las alas Qué bonito todo, eh, chicos Qué bonito todo A ver si Dani está en la puerta de su casa ¡Hola, Dani! ¡Dani, hola! A ver, vamos a ponérselo ¡Hola, Dani! ¡Sal de casa! Qué bonito es el dragón Qué bonito es el dragón Yo se lo enseño a la gente Qué cosa más ¡Qué guapo, chaval! La calavera esa Te mola, eh, Dani Está guapo el dragoncito, eh Está súper chulo, tío Mirad Qué guapo lo del pecho, ¿no? Ya ves Vamos a ir a ver si hay gente por casa Vamos a ver la casa de Cristal A ver si está Qué guapo Aunque Cristal lo puede ver por aquí directamente Qué guapada ¡Ue, te, 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 te Vale, Cristal está por ahí dentro Creo que va a salir ahora Qué guapo el dragoncito, eh Está todo guapo, eh Sí Le ataca, le ataca, le ataca Vale, vale, vale Vamos a ver si hay más gente por aquí Para enseñarle el dragonzuelo ¿Hay más gente conectada por eso? Sí A ver si los veo por aquí Pim, pam, pim, pam No sé si estarán por aquí o no A ver Mira, 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 mira ¡Uh! Está todo guay, chaval Está tremendo Mirad, aquí no le ha molado Oh my god Está todo guapo el dragoncito, eh Es que está tremendo, chicos Qué miedo Está súper guapo, tío Está tremendo Y Sony no sé si estaba por ahí Para enseñárselo Porque estaban por aquí Creo que no está conectado Ahora mismo, no Habrá tenido que salir a hacer cositas Ahí está Lo ha estado hace poco Pero ahora no está ¿Y tu diosillo? No sé si está por aquí A ver tu diosillo Si está por aquí Tampoco está conectado tu diosito Tampoco está conectado Pues chicos Uy, 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 uy Espérate Pues que no me acostumbro a volar a lo rápido El dragón está, chicos Épico Épico Y chicos Os cuento, ¿vale? Para hacer estos dragoncillos Que sé que más de uno Querrá hacerlos, ¿vale? Ya sabéis que cuando termine la serie ¿Vale? Que lo pondré en el En la descripción de mi canal Estará el pack de mods Con el mapa Y si queréis tener estos dragones Los míos Si no desaparecen, ¿vale? Los tendréis al entrar, ¿vale? Pero Como estarán domesticados por mí No los podréis coger seguramente Se hacen Yendo a Lend Como habéis visto en mi vídeo, ¿vale? Tenéis que cargaros a un dragoncito Y tenéis que coger el huevo Luego el huevo Lo ponéis en el suelo Pero antes Tenéis que hacer una cosa Porque si le dais click derecho Ya empiezan a hacer Tenéis que hacer una cosa Tenéis que ir Primero Está el dragón celestial ¿Qué se hace? El dragón celestial Mirad que guapada, tío Que chulada El dragón celestial se hace A más de 200 de altura, ¿vale? Tenéis que subir aquí Muy alto, muy alto, muy alto, muy alto Hacer una plataforma Y en esa plataforma Lo que tenéis que hacer Mirad, más o menos A esto A 220 Por aquí, ¿vale? Y os sale el huevo azul y amarillo Y el dragón es azul y amarillo Ese no me mola tanto, ¿vale? Me mola el de fuego y el fantasma El dragón celestial se hace por aquí A esta altura A unos 200 220 de altura Más o menos, ¿vale? Luego, ¿qué tenéis que hacer Para hacer el dragón fantasma? Mirad, mirad cuando baja Qué guapo las alas El dragón fantasma ¿Cómo se hace? El dragón Mira, se transparenta, tío Tremendo El dragón fantasma es Abajo, es abajo A menos de 10 de altura O por ahí Creo que era, ¿vale? El de fuego Ronde, rodeando de lava El huevo, ¿vale? Rodeáis de lava En el suelo Lo rodeáis de lava Clic derecho Y se vuelve un huevo de fuego ¿Vale? El de agua Igual Pero con agua Obviamente El dragón de forest En el bosque Y se vuelve verde el huevo ¿Vale? Y luego el dragón de Está el de El normal El de Len El dragón normal de Len Que es que ponéis el huevo normal de Len Y tenéis El dragón de Len Totalmente Tremendo Guapísimo Y normal ¿Vale, chicos? Luego es muy importante Que sepáis esto también Clic derecho con la cuerda Y lo atáis A ver, un momento Lo haréis aquí No No, 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 no Vale, a ver Un momento Vale Y Clic No Vale Clic derecho con la cuerda Para atarlo Por si acaso se os escapa O cualquier movida de estas Que a veces pueden pasar ¿Vale? Vale, aquí Aquí Y aquí Vale, ya están los dos atados Creo Importantísimo, chicos Tanto como la cuerda O más importante Huesos Los dragones van con huesos Con el clic derecho al hueso Lo agacháis ¿Vale? Para Que Animal en Minecraft Correcto Con un hueso Lo agacháis Y para que recupere vida Es pescado crudo Que por cierto No sé si tendré No tengo Para que recupere vida Un momento Y no estaré en el cofre este Que he dejado antes Todas mis cosas Lo he dejado en uno de estos Vale, vale No había dejado yo El pescado crudo por aquí, tío Ah, ah, ah Bueno, no pasa nada Eh, por aquí Pues eso El pescado crudo, chicos Cuando el dragón nace Vale, nace de chiquitín Tenéis que domesticarlo Cuando ya es grande Cuando ya es grande De pequeño no se puede domesticar Vale, clic derecho ¿Veis? Y se tumba Cuando ya es grande así Grande a tope Lo... Mira, ya está de vida entero Le dais pescadito crudo Salen los corazones Y lo domesticáis ¿Vale? Luego con eso se tumba Y ya sabéis Le quitáis Pum, la montura Y los comandos Porque cada uno se los ponga Como quiera Tiene el de elevarse Y tiene el de agacharse Que los comandos Ya habéis visto en algún vídeo Los que son, ¿Vale? Y como... Como se usan Está tremendo Mira, como me he hecho daño Se piensa que me he hecho daño Y... Uy, va Este pájaro fuera Se piensa que me he hecho daño Y se levanta para defenderte Porque es lo que quería deciros ahora Chicos Los dragones también Se defienden Que de hecho Vamos a probar De hacer... Es que con estos pájaros no Porque... Con estos pájaros Vale, vale, vale ¿Veis? Mirad ¡Pam! ¿Habéis visto que le ha dado el dragón? ¿Verdad? Mordisco Mirad donde está la experiencia Y las plumas El dragón de fuego El ha enchufado Te defienden Y quitan mucho Y pegan muy rápido O sea, la velocidad de pegar De un dragón Es como Pam, 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 pam A un bicho Mmm... Os digo una cosa Me gustaría Ay, qué bonita la imagen ¡No! ¡Fuego! ¡Cristal, tu alarma! Clic derecho ¿Para qué le haces eso? ¿Pone fuego ahí a posta? Ay, quería estar en el vídeo Y no sabía cómo Pues, chicos Lo del tema de... De este Me gustaría llevarme al dragón Alen, alguno de los dos Y que me ayuden a batallar Lo malo va a ser Meterlos por el portal Que creo que por el portal No se pueden meter Pero me encantaría Poder llevarme al más de uno Bueno, a dos O incluso... Mmm... Lo que no sé es Dejarme en los comentarios Si pueden tener crías Yo creo que podría No lo sé, eh Tengo que probarlo, ¿vale? Pero me molaría tener crías Desde el fuego Y el fantasma Imagínense lo que puede salir de ahí ¡Jujujú! Y la cría la puedo vender Porque la cría Se tiene que domesticar De pequeñita Pero bueno Espero que os haya molado el vídeo, chicos Y así es como se consiguen los dragones Me ha crecido, está tremendo Y dicho esto Pues nada Que espero que os haya molado el vídeo este Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Bye, bye!